Muy buenas a todos, estamos en lo que no te cuentan 5 ya. Seguimos con la actualidad, con esos datos que omiten y tergiversan los medios de manipulación. Comenzamos hablando sobre Siria. Como ya dijimos en el vídeo anterior, la televisión nos está engañando totalmente en lo que rodea este conflicto. Ya enseñamos pruebas que demostraban que todo era una obra de teatro orquestada y dirigida por los Estados Unidos, mostrándonos imágenes falsas y un vídeo totalmente absurdo. La cosa ha ido a más y parece que algunos países se han dado cuenta de que es una operación demasiado descarada. Uno de ellos era el Reino Unido, que parecía que era el único país que se aventuraba a colaborar en este genocidio. Pero el jueves 29 de septiembre, el primer ministro británico, David Cameron, dijo que apoya y entiende la postura de Estados Unidos. Sin embargo, rechazó cualquier posibilidad de que el Reino Unido se implique militarmente contra el régimen de Bashar al-Assad. Francia por su parte no quiere actuar sola y tal y como ha anunciado el ministro del interior francés Manuel Valls, espera que Estados Unidos tome una decisión. Es decir, que solo habrá ataques si Estados Unidos lo considera oportuno. A pesar de la ilegalidad del ataque, debido a que la ONU no ha dado carta blanca para atacar, Obama no quiere arruinar el plan que llevaba elaborando posiblemente desde hace años y está dispuesto a bombardear Siria le pese a quien le pese. Por supuesto, Estados Unidos ha dicho que tiene pruebas de que el gobierno sirio ha atacado con armas químicas y tras presentar cuatro folios que no merece la pena ni nombrar, ya que son totalmente falsos, se les ha preguntado por las fuentes. Las fuentes, como imaginaba que iba a suceder, las han catalogado como secretas que no pueden revelar, por lo que sus palabras no se sostienen y no tienen credibilidad de ningún tipo. Y esto se lo ha recordado a Obama el presidente ruso Vladimir Putin, quien ha dicho que insinuar que el gobierno sirio ha empleado armas cuando el ejército está avanzando sobre su enemigo es una tontería inmunda. Además ha comentado que si realmente hay pruebas que las enseñe y que si no las presenta es porque no existen. Parece que Putin no va mal encaminado y sabe perfectamente que Estados Unidos es quien por medio de mercenarios realiza ataques de bandera falsa, para así atacar a uno de los pocos países que le quedaban de la zona petrolera del Oriente Medio. De esto puede dar testimonio un reportero de origen colombiano, llamado William Parra, quien se ha estado jugando la vida al frente de un equipo de televisión llamado Telesur, que es un canal público con sede en Caracas. Durante una entrevista ha abierto el debate sobre las verdades y mentiras que rodean a la polémica de Siria. Ha revelado cosas, como que hay espías haciéndose pasar por periodistas, o noticias falsas por parte de algunos medios que hablaban de bombardeos cuando él estaba en la zona y no pasaba absolutamente nada. Pero lo más llamativo de todo es el testimonio que da sobre una base rebelde a la que pudo acceder. William Parra asegura que lo que más le impresionó fue encontrarse con que los rebeldes sirios tenían banderas de Al-Qaeda, y que en uno de sus discursos, estos falsos rebeldes pedían el apoyo de Estados Unidos y Europa. Es decir, que tenemos en Siria una guerra civil, en la que lucha el ejército sirio contra unos rebeldes armados. Dichos rebeldes son de origen sospechoso, tienen banderas de Al-Qaeda y piden apoyo a Estados Unidos. ¿A nadie le huele un poco esto a Al-Ciaeda? Como hemos ido comprobando a lo largo de estos días, la guerra que quiere comenzar Estados Unidos es una auténtica farsa, originada desde las cloacas del Pentágono, donde los mercenarios de la CIA, llamados Al-Qaeda, realizan ataques de falsa bandera, para que así el gobierno tenga una excusa para atacar a un país que en estos momentos se encuentra con problemas internos. Una vez más el nuevo orden mundial se abre camino, la lucha por el petróleo está dispuesta a jugar del bando norteamericano, y Obama, tras ser visto falsamente como un mesías, con fraudes como su premio Nobel de la Paz, la película del asesinato de Bin Laden, y proclamarse un presidente justo e igualitario en que la comunidad negra depositó su confianza, ha sacado los dientes en su segunda legislatura, en la que se hace evidente que es un títere más de la élite que opera en la sombra, y está dispuesto a hacer de Siria un Irak, un Irak con el que ya hicieron la misma estrategia, y mataron a miles de inocentes. Sin embargo, y como es ya oficial, Irak jamás tuvo armas de destrucción masiva, y los culpables jamás se han pagado por este genocidio. Por primera vez desde la catástrofe de Fukushima, Japón ha recurrido a la escala internacional que se utiliza para catalogar los desastres radioactivos. El motivo es que se han encontrado vertidos que emiten una radiación que quintuplican la dosis estipulada. El origen de la fuga parece ser esta boca del sistema de cañerías. Posteriormente se ha descubierto que 300 toneladas se filtran al Pacífico diariamente, por lo que no han tenido más remedio que elevar del nivel 1 al 3 el estado de emergencia radiactiva. Tras conocerse el alcance y la peligrosidad, los expertos han estado evaluando y analizando estos tanques que se construyeron precipitadamente. La verdad es que es una situación grave, que no tomaba tanta importancia desde el tsunami del 2011. Ahora la preocupación viene sobre lo que ya se ha extendido en el Pacífico. ¿Pueden estar tranquilas las zonas afectadas por la radiación? ¿Podemos estar seguros del pescado que comemos? Parece que a nadie le importa el tema, y mientras algunos países mantienen en secreto los datos sobre la radiación, los medios apenas hablan del suceso. Ya se puede estar acabando el mundo que lo primero es el fútbol y la prensa rosa. Y echamos la mirada hacia Venezuela, ya que ha sucedido una serie de accidentes, y digo accidentes muy entre comillas, que comenzaron en octubre de 2012. Al parecer tres instalaciones petrolíferas se han visto alcanzadas por rayos en menos de un año. Las instalaciones concretamente fueron la refinería de Amuay y la del Palito en 2012, y hace cosa de una semana la del puerto La Cruz. Lo inexplicable de todo esto es que las petroleras mencionadas disponían de sofisticados sistemas de pararrayos, que por algún motivo se ha dado la casualidad de que fallaron en los tres incidentes. Este último rayo ha hecho levantar sospechas, y muchos ya han señalado que puede ser algo intencionado. Para las personas que les suene raro decir que Estados Unidos, entre otros, poseen un arma militar llamado HAARP, y es más que sabido y contrastable que el HAARP puede ocasionar distintos tipos de fenómenos atmosféricos, dirigidos hacia objetivos específicos, por lo que no es descabellado pensar que en un país como Estados Unidos, que es capaz de invadir países y matar inocentes por el petróleo, perjudica a países como Venezuela para mantener el monopolio. Con esto no afirmamos nada porque no hay datos que lo demuestren, pero las pruebas circunstanciales, la casualidad de que las tres instalaciones sean justamente petrolíferas, el breve periodo en que se sitúan los accidentes, y los pocos escrúpulos conocidos por el gobierno estadounidense, abren un debate sobre la utilización del conocido HAARP, el cual muy posiblemente esté detrás de casos como el de Amway, que dejó 42 pérdidas humanas y grandes destrozos millonarios en instalaciones. Suma y sigue, un nuevo círculo en las cosechas ha surgido. En esta ocasión ha sido en el Chilhaptam, Wilshire. Esta figura impresionante ha aparecido el 19 de agosto. Como es costumbre en los casos auténticos, las plantas aparecen perfectamente dobladas. Una vez más, el conocido decodificador de este fenómeno, el señor Horace Drew, ha mencionado que esta figura simboliza la transferencia de gas de una estrella a otra en un sistema binario. Poco más que añadir sobre esta figura, tan solo quedarnos boquiabiertos, abiertos, disfrutar de la increíble geometría y seguir preguntándonos cómo y con qué tecnología. Por segunda vez en un canal de televisión local estadounidense, se han visto obligados a hablar sobre un bombardeo de grafitis que inundan las calles. Una noticia que en nuestra opinión es positiva, y es una forma más de hacer llegar al público la verdad sobre distintos temas. En este caso sobre el autotentado del 11 de septiembre. Para ello los autores han tenido que asumir todo tipo de riesgos, creando grafitis que piden justicia en lugares llamativos y que se ven masivamente. Un golpe más que deja ver que los ciudadanos norteamericanos no están satisfechos con las explicaciones que se les da sobre el fatídico día, y exigen la verdad de una forma distinta. Al final será verdad que mientras los medios sigan mintiendo, serán las paredes quienes hablen. Y llegamos a nuestra amada política española. Como es costumbre los casos de corrupción van tomando forma, y prueba tras prueba se va viendo que quienes eran presuntos ya se les puede llamar culpables, porque es algo tan descarado y tan evidente que no hace falta que un juez se tarnice entre papeles y burocracia para decir que en España hemos sido y estamos siendo gobernados por ladrones. Aunque prácticamente Rajoy lleva desaparecidos semanas debido a sus vacaciones, que nadie piense que ha vuelto para quedarse, porque mientras su colega Bárcenas duerme en Soto del Real, Rajoy ha estado planeando una serie de viajes que le mantendrán fuera de la escena prácticamente todo el mes de septiembre. Muy hábilmente, nuestro ajetreado presidente estará ocupado reuniéndose con la casta eugenésica del G20, en San Petersburgo, desapareciendo así del primer consejo de ministros. También se dará un paseo por Argentina para hacerse fotos promocionando Madrid para los Juegos Olímpicos del 2020. El día 25 irá a la Asamblea General de la ONU. En fin, muy ocupado. Quizás le debería ayudar el rey, aunque seguramente también esté muy ocupado. Estas fechas, si alguna más que me dejo, no dejan de ser una escapatoria para que nuestro escurridizo presidente evite estar presente en fechas clave que debería estar en España, dando explicaciones o al menos dando la cara, como el lunes 9, cuando el Congreso estadounidense se reunirá para decidir si apoya en la decisión de que Obama ataque Siria. O el día 10, que es el día de Gibraltar en una época muy tensa. O quizás el día 11, día de Cataluña cuando las relaciones no son precisamente buenas. A todas estas buenas noticias, se ha unido la trama del desvío de fondos de la Junta de Andalucía al sindicato UGT, que vinculada al caso de los ERE, arrastra ni más ni menos que 116 imputados. Al parecer, los sindicatos, en vez de ser la defensa de los trabajadores y empresarios, en la feria de abril se fueron de cena con barra libre pagada por la Junta de Andalucía, con el dinero que se supone que era para representar a los trabajadores en la negociación colectiva, sumando un importe de unos 16.000 euros. UGT se suma al tren de los corruptos, y mientras algunos trabajadores están expuestos a contratos ilegales y extorsión empresarial, los sindicatos celebran por todo lo alto la juerga mediática de la feria de abril. Y como no podía faltar, el caso Bárcenas Gate sigue con nuevos datos, que sacan los colores al Partido Popular, y una vez más, son cuestionados por la opinión pública. La última que han liado para esconder información ha sido borrar los discos duros de los ordenadores portátiles de Luis Bárcenas. Aunque se diga que lo hacen obligados por la Ley de Protección de Datos, la Asociación de Internautas impide bajo su normativa borrar cualquier información que pueda ser necesaria para una investigación policial en curso. Ahora se les pide dar explicaciones, y que duda cabe, incrementa la confusión en un tema tan polémico. Algo que también se ha puntualizado, es que nadie entiende por qué se han destruido absolutamente todo, ya que no solo han borrado datos de carácter personal. A esto se le podría sumar, que efectivamente Bárcenas trabajaba en un espacio del PP, y a las órdenes del PP. Por lo tanto, es necesario recordar, que no se han borrado solo datos personales de Bárcenas, sino también datos correspondientes al Partido Popular. De todos los casos de corrupción, el caso Bárcenas es para darles de comer aparte, y ya saben, esto es corrupción made in Spain, país de fiestas, toros, fútbol y ladrones. Un saludo a todos, que por cierto os agradecemos las buenas palabras que últimamente nos estáis dedicando, y hasta pronto.